Porta un reverendo culo lo que usted piense y diga y no se ponga de alzada, más bien deje de ser falsa en la gran puta vida y dése cuenta de quién o a quién usted admira o apoya, ¿listo? Pero a mí no me venga a decir que borre o que no borre, ¿listo? Yo sé lo que digo y lo que hago y lo digo con sinceridad ante un Dios vivo y de poder, ¿oyó? Entonces a mí no me venga a decir que haga o que no haga y no me hable así, que diga, que no diga, que mi papá, que no es que sea igual. Bueno, usted más bien dése cuenta qué es lo que hace y qué es lo que dice, porque usted vive admirando gente que no sabe ni quién es en la vida. Y lo estoy diciendo y sé lo que digo yo y me paro donde sea y lo compruebo donde sea porque yo no digo cosas que no son ciertas. Hágale llegar a su papá lo que sea la gran puta gana. ¿Acaso es que su papá es un rayo? ¿Qué hijueputas? Hágale llegar lo que sea la gran puta gana. A mí no venga a hablar así. Hágale llegar lo que sea. Hágale llegar lo que sea a su papá. ¿O quién es su papá luego? ¿Es así de perfecto como usted luego? Mija, deje de ser tan engañada en la vida, ¿oyó? Y a mí no venga con sus discursitos, ¿oyó? Yo pensé que usted era bien, pero me di cuenta que usted es más falsa que una moneda de palo, ¿yo? Jurídico, porque yo sé lo que digo, yo sé cómo me defiendo. Hágale, mamita, hágale, ¿listo? De resto me vale un culo, porque ¿sabe una cosa? Mi papá y mi mamá son seres humanos tan imperfectos como todo el mundo. Engañados están los hijos de puta que creen que el papá y la mamá de uno son perfectos. No, señor, son iguales a todo el mundo. El papá de Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar, la mamá de Pablo Escobar, la mujer de Pablo Escobar, todos son unos triteigueputas y creen que no, que el hombre es perfecto. No, señora, aquí todos somos iguales, ¿oyó? Entonces me vale culo lo que usted piense, porque ya me di cuenta que usted no es genofalsa, que en las redes sociales dice una cosa, pero usted cree que su familia es perfecta y que usted lo que hace es perfecto. Entonces, no, señora, olvídese, olvídese. Más bien, más bien preocupen en la vida por discutir, defender. Espere que me cortó el mensaje y le quería decir que se preocupen en defender ese contrato de 300 millones que tiene esa institución con la alcaldía para monitorear los ríos de Acacias, donde se acaban de ahogar seis ciudadanos y no pasó absolutamente nada, donde se paga 400 mil pesos al día con dineros nuestros, nuestros, hijueputa, de nuestros impuestos, porque eso no es dinero del Estado, el Estado somos nosotros, pendejos los que no saben que el Estado es el pueblo, que el Estado es el terreno con ciudadanía, si no, no habría Estado. Somos nosotros los que pagamos esos impuestos. Preocupen por eso, ¿yo? Y por las demandas que le vienen por contestar. Y dejen tanta hijueputa doble moral, porque una cosa es uno estar en las redes sociales diciendo una cosa y haciendo otra, creyendo que los seres humanos que están cercanos a uno son perfectos, cuando imperfectos somos todos, ¿oyó?